Vamos, dotamos ya desde el día de ayer de cuatro mil 500 millones de pesos adicionales, alrededor de cuatro mil millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina. Quiero ahora referirme a los recursos con los que se han venido fondeando los programas de salud en los estados. A la fecha, a través del Insabin, hemos transferido cerca de 15 mil 300 millones de pesos a los estados para el período enero-marzo. Dada la coyuntura, vamos a adelantar los recursos que correspondían a abril-junio. Así es que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales para finales de este mes. En esta misma semana se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos, eso sin contar alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos que el propio Insabi.